Este es el siglo XXI, en este momento vamos a escuchar declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. El libre desahucio de la mujer embarazada no importa que esté embarazada, que ellos puedan hacerlo. Ellos quieren manos sueltas para manejar el tema del trabajador, más manos sueltas aún de las que tienen. Ellos quieren más poder del que tienen, porque si algún poder mínimo tiene trabajador en las empresas, es el poder de la acumulación del tiempo. Es decir, cuando un trabajador tiene 15 años, 20 años en una empresa, por lo menos él tiene ese tiempo. Y eso es para él un pequeño poder, porque a la hora de pedirlo, por lo menos hay que tomar en cuenta ese tiempo que tiene y pagárselo como cesantía. Entonces, ¿qué quieren ellos? Eliminar la cesantía, porque la cesantía es la acumulación cada año de 18 días, de 1 a 5 años, y de 21 días después de 5 años. Entonces, ellos quieren eliminarlo de manera que tenga un techo y que solamente, por ejemplo, la cesantía contemple 5 años de pago. Y que el resto que el trabajador esté elaborando no lo cubra la cesantía, que no sea acumulativa. Y dicen que eso es lesivo para la empresa. ¿Y cuál es su posición? ¿Ante esas prevenciones que van a hacer ustedes, que piensan hacer ustedes? Frente a eso, sencillamente eso para hacerlo tiene que contar con el aval de las organizaciones sindicales. Tendrían que firmar las organizaciones sindicales eso. Yo creo que el sindicalista que firme eso, estaría condenado, yo pienso para siempre, ¿verdad? Porque si algo los trabajadores defienden en su vida, es el derecho a las apretaciones. Tienen que contar con el Congreso unánimemente, prácticamente, que el Congreso apruebe eso. Tienen que contar con todos los partidos políticos, tienen que contar prácticamente con todo el poder... Y el derecho a las apretas internacionales. Sí, exacto, para poder hacer eso. Ellos se están quejando, además, y es lo que ellos me ponen a circular, del tema de los embargos. Y yo quiero decir esto, en el tema de los embargos, tú puedes concederle a ellos cierto nivel de razón. Y decir, por ejemplo, bueno, nosotros no somos partidarios de que a una empresa se le hagan demandas temerarias. Tampoco somos partidarios de que se le hagan demandas falsas. Porque ellos dicen que abogados que reclutan trabajadores, le compran inclusive la sentencia, el caso, ¿verdad? Le compran el caso y le avanza al trabajador un dinero con el activo de los abogados asumir entonces el caso con un poder y ir al tribunal y demandar a la empresa muchas veces por sumas superiores a las que le tocan al trabajador. Y empresas han sido perjudicadas con eso. Entonces nosotros decimos, a eso hay que buscarle una solución, tú ves. Pero no pretender eliminar la conquista que tiene el código. ¿Se ha plasmado todo eso que usted escribe del sector empresarial en un documento y lo han puesto a circulación? No, porque ellos no escriben. Ellos no escriben. Los empresarios, respecto a temas así, no escriben. Ellos te hacen enunciado. Y cuando tú le preguntas, ¿qué es modernizar el código? ¿Modernizarlo? Ellos te dicen. ¿Y en qué consiste la modernización? Ellos no te explican. Pero esa es su posición. La posición de los sindicalistas, ¿ustedes creen que hay que modificarlo y defender? No, yo pienso que hay que modificarlo en el siguiente sentido. Hay que modificarlo para que se respete la libertad sindical y que cuando los trabajadores vayan a constituir un sindicato, se cree un proceso de inamovilidad de los trabajadores de la empresa en que el sindicato se está constituyendo. Porque la técnica que ustedes utilizan es, te protegen 20, pero te botan a los otros. Entonces nosotros queremos que debe protegerse al conjunto. En segundo lugar, nosotros queremos que debe modificarse el código en una situación que es muy injusta, y es el hecho de que cuando el trabajador renuncia voluntariamente, aunque sea un trabajador bueno, pierde derecho a cesantía. Es decir, el patrón se la da si quiere, pero si tú renuncias, aunque tengas 20 años, tú perdiste las apetaciones. Y ahí pusieron eso en el número. Claro, nosotros queremos que eso es injusto y que el trabajador debe tener derecho, si no a toda la cesantía, por lo menos a un porcentaje de ella. Si renuncia, ¿por qué? Porque ese trabajador a veces es uno de los mejores trabajadores y porque encuentra un mejor futuro en otra empresa o en otro país, tiene que dejar perdida la apetación de laborales. Todavía no encuentra el carajo cuando sale de la empresa y se va a asignar. Claro, entonces nosotros consideramos que eso es injusto y que, por tanto, debe ser modificado, debe ser cambiado. Y que además, nosotros consideramos que si ellos quieren eliminar la cesantía, entonces debería eliminarse el derecho al desahucio. Porque el derecho al desahucio es un poder en el que el empresario no tiene que explicar la causa de por qué despide a alguien. Es decir, un empresario llama al trabajador al que sea, le dice, mira, aquí están sus prestaciones y el trabajador le pregunta por qué y el empresario no tiene que explicarlo. No tiene que explicarlo. Entonces nosotros decimos, para eliminar esa cesantía, hay que eliminar entonces ese poder que ellos tienen de desahuciar a la gente sin alegrar causa y sin explicar causa. ¿Y se debe reconocer, señor Abreu, en el código la revisión de los salarios más allá del mínimo también? Ese planteamiento también porque resulta que, ustedes han visto, el debate ahora mismo se aumentó un 17% al mínimo. Todo el que estuvo más allá del mínimo, en la mayoría de las empresas se lo dejaron fuera. Y cuando tú vas y reclamas, ¿qué es lo que te dicen? No, el aumento era hasta el mínimo. Yo cumplí. Y cancelaron, hicieron de todo. Entonces en ese sentido, nosotros decimos que si quieren modernizar el código, debe ser a favor de no en contra del trabajador, para quitarle la pequeña cosa que se ha logrado en 40, 50 años de lucha. Y otra cosa que se produjo también, señor Abreu, que también había empresas que aumentaban un 10% antes de llegar el aumento legal del 17% para alegar que ya habían aumentado. Que ya habían aumentado y que por tanto no tienen que aumentar nada. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Mucha gente elogió mucho la convención empresarial del CONED y se pusieron a hacer el elogio. Entonces, hay que advertir, hay que tener mucho cuidado, porque parte de la cosa que ellos dicen es cierto, pero hay otra cosa de la que ellos plantean, esa con referencia al código, que hay que tener cuidado porque si nos dejamos adormecer por ese discurso y se cae en la trampa de hacer lo que ellos están planteando, imagínense ustedes, el despido en República Dominicana va a ser libre y sin responsabilidad para el empresario, que es lo que ellos quieren en definitiva. Pero, ellos nada más plantean una modificación al código de trabajo, pero no tienen un documento que estipule cuál es la resolución, la modificación que ellos plantean. Nada escrito, no escriben. Ellos te lo hacen en un discurso. Te dicen, hay que modernizar el código, hay que evitar que las empresas sean demandadas temerariamente, porque se está cometiendo abuso contra la empresa, haciéndole embargo temerario, y te lo dejan ahí. ¿Y cuál es el objetivo entonces? El objetivo final es lograr condicionar la opinión pública para que cuando ellos encuentren una brecha vía congreso y puedan presentar un proyecto de ley, la gente lo vea como un proyecto de ley beneficioso, supuestamente, según ellos, para el trabajador. Fíjate que ellos metían en el congreso el proyecto de cesantía laboral, ¿ustedes no se fijaron en eso? Para cesantía laboral le llaman a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que un joven se ha contratado por un año y que durante ese año el joven, cuando lo saquen, no reciba cesantía, no tenga derecho a estar protegido por seguridad social, no tenga derecho a preaviso, no tenga derecho a nada por un año. Ese proyecto está ahí en el congreso. Y diputados jóvenes de los partidos que están representados en la Cámara de Diputados, todos están firmando ese proyecto y ellos creen que están ayudando a la juventud. Ahí está el emprendedor seguro. Ellos creen que la están ayudando a la juventud, pero no tienen en cuenta que eso precariza a la juventud, porque un año que un trabajador pierda, joven, sin recibir los derechos y sin acumularlos, se refleja finalmente en su hora de pensión, a la hora de salir. Y cuando uno está joven no se acuerda de que un día se pensionará o se enfermerá, pero ese tiempo llega y un año pesa. Así es. Muchas gracias. Han sido estas las declaraciones ofrecidas por Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.